Es una gran actriz argentina y además es licenciada en Psicología, Ingrid Pelicori. Ingrid, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, acá una mañana un poco excitada hoy, pero bastante bien. Bueno, hay como mucho para hablar con vos. Y si hay un registro de tu trayectoria y demás, y tu debut es de 1978. ¿Es verdad? Sí, es verdad, no se ha mentido. Quiere decir que fuiste actriz durante toda la democracia y pasaste por todos los procesos de todos los gobiernos. Bueno, sí, y buena parte de la dictadura también, viste un centro abierto incluso. Claro, claro. Lo cual, mi primera pregunta la voy a buscar por el momento actual. Digo, hoy, este gobierno, con este ataque a la cultura, con este ataque a las universidades, vos desde ese lugar que ocupás y de todo lo que has atravesado en tu carrera, ¿cómo lo estás viendo? No, como una pesadilla, como una pesadilla que espero que de algún modo, en algún momento, se le ponga freno. El problema es que estas cosas se destruyen rápido y después no es tan fácil reconstruirlas, viste. Entonces, todo el daño que se está haciendo en este momento, bueno, después, cuando finalmente esto termine, que espero que ocurra, realmente va a ser todo un tema, reconstruir todo lo que se destruyó. Pero, bueno, porque están destruyendo todo tan rápido, tan rápido. Tremendo, la verdad. Lo más parecía una pesadilla. Me parece ni siquiera real, de tan espantoso que es muy grave todo lo que está pasando. Venimos conversando con muchos y muchas referentes de la cultura, un rato a la mañana, en el programa, y, bueno, todos coinciden exactamente en eso. Particularmente en el teatro, ¿cómo ves esa repercusión? Bueno, el teatro siempre al ser artesanal y al tener, bueno, está hecho casi siempre, en enorme medida, por la pura pasión y amor de los que lo hacemos. Y, bueno, el otro día me decían que comparado con cómo cayeron todas las otras actividades, el teatro cayó, por supuesto, pero un poco menos. Siempre el, sobre todo después de la pandemia, el impulso a encontrarse las personas, a reunirse, fue realmente muy sostenido, muy sostenido. Por supuesto, nada, la falta de apoyo es muy grave, es muy grave para las salas pequeñas, es muy grave, es muy grave conceptualmente, es una idea de país y de qué es la cultura y de para quién es, que es muy grave. Después, más allá de eso, los que la hacemos, siempre la vamos a seguir haciendo, porque la hicimos en cualquier circunstancia y la haremos en cualquier circunstancia. Pero es muy grave como concepto de país, como esto, ¿qué es la cultura y para qué sirve y para quién es? Todo eso está realmente en crisis grave, con esta mirada que tiene esta gente, ¿no? Pero, bueno, pasan cosas muy raras porque siempre hay grietas, porque siempre hay contradicciones. Nosotros estuvimos haciendo una temporada de una obra que se cae en la noche tropical en el Centro Cultural Borges, de ocho funciones, y vamos a ir en diciembre con el Sodo de Cristal, y es un lugar que depende de Capital Humano, de Cultura de la Nación, y que, bueno, como lo dirige una persona que tiene mucha sensibilidad teatral, que es Alberto Negrín, que es, bueno, él establece estos ciclos de teatro donde se paga a los artistas y es gratis para la gente. Entonces, de pronto pasan esas cosas también, ¿viste? Como decir, bueno, porque a veces depende de la persona que han puesto en ese lugar que tiene esta sensibilidad, digo, bueno. Pero son como estas grietas que siempre dejan todos los sistemas, ¿no? Claro, y hay una cuestión bastante aleatoria también. No, por eso digo, pero también ocurren esas cosas de pronto, ¿no? Como decir, qué raro, y sí, pasó, y se llena, y la gente hace cola, y te das cuenta que cuando no está el obstáculo del dinero, ¿de qué modo acude la gente al teatro? Impresionante. Lo mismo en el CSK, también hay espectáculos gratis para la gente, mucho teatro, y bueno, son cosas que ocurren, llamativas, pero que también están y que, bueno, hay que señalarla porque la verdad que yo creo que es mérito de las personas que aparecieron ahí, como está Alberto Negrín o Valeria Ambrosio, que está en el CSK, que más allá de las directivas por encima de ellos, bueno, logran armar un pequeño espacio que respira de otro modo. Anoche quisimos ir al Centro Cultural de la Cooperación a ver Shofedra, y como, bueno, yo soy bastante colgado, me encontré con localidades agotadas. Ah, sí, me alegro. Pero por favor, vení cuando quieras avisarme, hay que hablar. Porque quería verlo antes de charlar con vos, pero bueno, me encontré con esa noticia, lo lamenté, pero me puse muy feliz, por supuesto, así que charlamos un poco de Shofedra, digo, de qué... Bueno, es un espectáculo unipersonal, que trata sobre el mito de Shofedra, por supuesto, pero de un modo bastante contemporáneo, diferente, con algunas variaciones del mito, y, bueno, escrito y dirigido por Analia Fedra García, que, como se llama, Fedra, cargó con el nombre toda la vida, y entonces siempre quiso hacer algo con eso, pero también le pegó como una vuelta, ¿no?, al mito. De hecho, todas las veces que se ha reescrito, que se ha reescrito muchas veces, desde Eurípides, pasando por, no sé, Racine, por Unamú, o sea, Mayor, no sé, Araquelmi, les lo han reescrito, y siempre con variaciones, incluso hay una película, Fedra, que es con Melina Mercury, de Gilles Dacin, y que cada vez tiene variaciones el mito. Bueno, acá tiene unas variaciones importantes, pero siempre se mantiene esto de que es una mujer que es un poco mayor, que está enamorada del hijo de su marido, un hijo de un matrimonio anterior, por supuesto, no es su propio hijo. Eso sí, siempre se mantiene como el núcleo del mito, pero bueno, acá jugamos un poco con, dialogamos un poco con distintos aspectos de la tragedia, de hecho yo me desdoblo, no en personajes, sino en una especie de corifeo o de coro, que va contando, y alternativamente soy el personaje de la misma Fedra, y por momentos es una mirada que también es comprometida, pero con un poco más de distancia, digamos. Entonces se va armando así toda la dramaturgia. Pero bueno, estamos recontentas con Analia, la verdad que está funcionando muy bien la obra y nos da muchas alegrías que la gente vaya y la aprecie, como bueno, traer siempre los mitos que son fundantes y constituyentes de Occidente, los mitos griegos, pero también hacerlos dialogar, hacerlos dialogar con la contemporaneidad, para permitirse otro tipo de cosas. Así que bueno, estamos muy contentas con eso. Lo que yo estuve leyendo sobre la obra y una entrevista que le hicieron a Analia, Fedra García, que es la autora y directora, que decía que el deseo está puesto en primer plano en esta obra. Sí, es un poco más como explorar algo de eso, ¿no?, del misterio del deseo. Incluso jugamos con una cantidad de poetas que han dicho cositas, por ejemplo, Cernuda, que termina con un poema que dice eso, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Bueno, porque jugamos que el polito deja poemas, se transcribe poemas. Y también nos inspiraba un poco una frase que está en fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que dice, este amor no es viable, pero ¿por qué lo viable es un bien? ¿Por qué durar es mejor que arder? Y bueno, un poco por ahí fuimos. Súper interesante. Por esos lados. Es recontra recomendable. Bueno, venís de familia de artistas, vas a volver a hacer Papa Bianco y Los Alonso en el Chacareria, con el Pumagoiti. Sí, con el Pumagoiti, porque era algo que nos debíamos, vamos a hacer tres funciones con el Pumagoiti, tres miércoles, los próximos tres miércoles en el Chacareria. Bueno, el Puma siempre cuenta que él quiso ser actor porque lo vio a papá, que era Ernesto Bianco. Ya lo admiraba en la televisión, pero vio a Cirano, y cuando vio a Cirano dijo, yo quiero ser esto. Y él decía, no, yo no quería ser actor, yo quería ser Bianco. Y dije, ¿dónde estudió él? ¿En el conservatorio? Ah, yo me voy también ahí. Y entonces, bueno, toda esta saga donde él finalmente pudo hacer Cirano, y siempre nos debíamos esto, que también pudiera ser Bianco. Nosotros invitamos cada vez en nuestro espectáculo, que es de toda nuestra familia de actores, también nuestra familia materna, Los Alonso, bueno. Y invitamos a un actor en una parte del espectáculo, porque no existen, no han quedado reportajes orales de papá. Y entonces, con la gran cantidad de reportajes de la prensa gráfica que nosotras tenemos, con mi hermana Irina Alonso, armamos como una edición de un reportaje de cosas reales que le preguntaron y que él dijo. Y lo invitamos siempre a un actor. Entonces, en este caso va a ser el Puma. Y además, en el espectáculo va a contar también su propio... Porque el espectáculo nuestro, además de tener distintas cosas, de canciones, bailes, teatralizaciones, tiene también proyecciones permanentes de fotos y de videos y de testimonios. Hemos salido a preguntarle a un montón de gente sobre nuestros padres, muchísimo, y sobre también nuestros tíos, y bueno, gente que ha trabajado con ellos. Algunos ya murieron, como Pepesoriano, como Nelly Piense, que felizmente los pudimos entrevistar, y bueno, pero tenemos muchísimos testimonios, y bueno, cuando termine el espectáculo, el Puma en vivo va a dar el suyo propio, ¿no? Así que es esta particularidad, estas tres funciones, estamos muy contentas de finalmente poder hacerlo con el Puma. Yo pensaba que, bueno, sobre todo las nuevas generaciones no deben saber quién fue Ernesto Bianco, ¿no? Y puede ser, sí. No, él murió hace 47 años. Claro, claro. Te cuento que en el Cirano que hizo el Puma, justamente por esta admiración que tuvo siempre con papá, en el telón final, cuando baja, dice, esta función se dedica al gran Ernesto Bianco, Eterno Cirano. Y resulta que a mí me llegó por TikTok algo que hizo una chica de 18 años, entonces pues la contacté. Ella dijo, bueno, yo fui a ver esta obra, y apareció este telón, y yo me dije, ¿quién es Ernesto Bianco? ¿Por qué le dedican? Y entonces la chica hizo toda una investigación, preguntó, buscó fotos, y lo hizo, lo puso en TikTok. Puede ser tan hermoso, porque no solo la curiosidad de ella, sino de quererlo compartir y difundir. Así que, digo, bueno, el Puma también ha hecho por la memoria de papá, porque al poner eso en ese telón, por ejemplo, esta chica salió a buscar quién era Ernesto Bianco. Un dato que no tenía... Y nosotros le dijimos también en algún libro. Sí, yo un dato que no tenía es que fue director artístico de Canal 7 a los 39 años, y que uno de los grandes problemas... Sí, dos años. ...se fue, porque él insistía con que haya más ficciones nacionales. casi como ahora. Sí, mirá, en el año 61. Pero porque estaban todas las series norteamericanas en ese momento. Y los otros canales, que primero fue el único canal, el Canal 7. Cuando empezaron los otros, empezaron a poner series norteamericanas, y entonces tenían más rating. Y él no quería poner series norteamericanas. Pero estuvo dos años, y una vez le preguntan, y lo ponemos en la obra, de qué se arrepiente de esto. Y dijo... No me acuerdo bien la pregunta, si era de qué se arrepiente o qué es lo que... Bueno, y justamente dice, mi dirección artística de Canal 7. Como que fue algo que... que no... no le gustó mucho hacer. Pero sí, sí, hizo de todo. Ingrid... Murió a los 55 años. Sí, muy joven. Hizo todo rápido. Claro. Sí. Ingrid, ¿cómo te va, Raúl? Te saluda, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás? Vos estás muy metida, claramente, últimamente en el teatro, pero bueno, has trabajado en cine, televisión, etc. ¿Cómo estás viendo la situación del cine nacional ahora? No, eso sí es dramático, totalmente dramático. No, porque así como digo, el teatro es artesanal, y lo vamos a seguir haciendo como sea, el cine no es tan así. Si bien las tecnologías actuales te permiten hacer una película con un celular, pero, digamos, no es como antes que necesitaba sí o sí un gran presupuesto, pero la verdad que el cine, en todas partes del mundo, hay que sostenerlo con una política. Y eso, esto es un horror lo que está pasando. La verdad que es un horror. Bueno, vieron que se están retirando casi todas las instituciones y entidades del Festival de Mar del Plata, en protesta a lo que se está haciendo. No, es brutal, es brutal. Es de un desconocimiento, además. Gente que lo único que le importa es que le cierre el Excel. No hay otro pensamiento. Es un pensamiento muy tosco, cruel y inhumano. Bueno, sí, sí, totalmente. Hoy en día, por lo menos en la Argentina, sin un apoyo del Inca, es muy difícil poder filmar. Sí. Bueno, salvo las grandes, las grandes producciones, pero todo lo que es ese semillero, la gente que justamente propone cosas distintas, nuevas, nuevas miradas, todo eso, ¿cómo se...? No, es imposible. O por lo menos se vuelve... Siempre el espíritu creativo argentino, de algún modo vamos a encontrar, pero es muy complicado. Así que siempre nos salva y nos salvará la creatividad, ¿no? Pero te la ponen muy difícil, muy difícil. La verdad que sí. Volviendo a tu carrera en teatro y viendo la cantidad de la cantidad de cosas que hiciste, ¿qué te queda por hacer o qué te dan ganas por hacer? No, no, qué sé yo. Miles de cosas. Podría entusiasmarme para hacer... No, no tengo algo así pendiente, pero había muchísimas cosas que me gustaría hacer todavía. Qué sé yo. Me gustan mucho los clásicos, me gustaría ser Madre Coraje, me gustaría hacer, no sé, Astrollanas, que ya la hice en el rol, que es Androma, acá me gustaría hacer Écuba. Me gusta mucho el teatro que se escribe acá, ciertos autores de acá, me interesan mucho. Bueno, de hecho estoy enseñando ahora una obra de Mariano Saba, que es un autor que me encanta, argentino, contemporáneo. Ah, y otra tenemos también, estamos empezando de Susana Torres Molina, me importan también lo que se escribe acá y ahora, eso también me gusta como alternar un poco esas cosas, ¿no? Pero no, yo me tengo el entusiasmo fácil cuando el material me interesa. Así que, ahí voy. Sí, sí, por suerte, por ahora sí, todavía sí. Bueno, entonces yo Federa, los viernes a las 20 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. A las 20.15, sí, 20.15 empieza. Las entradas por alternativa, ya viste que puede ocurrir que se agoten. Claro, hay que sacarlas antes.